Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a este enálogo intergeneracional sobre la erradicación de la violencia contra niñas y adolescentes mujeres, promovido por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niñas y Adolescentes. Soy Yuriri Álvarez y colaboro en la Secretaría Ejecutiva del Sipina. Esta tarde estaré moderando este encuentro que les aseguro va a ser de lo más interesante, no solo por lo que implica hablar hoy en día de cómo la violencia contra las mujeres tiene consecuencias en el desarrollo y en los proyectos de vida de las niñas y las adolescentes, sino desde dónde y con quiénes estaremos escuchando una serie de reflexiones, experiencias e ideas que seguramente tendrán un importante eco en todas y todos aquellos que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, antes de presentarles a nuestras panelistas, me gustaría comentarles que este diálogo intergeneracional se organiza en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de los 16 Días de Activismo que le acompañan, que justo terminan hoy con la celebración del Día de los Derechos Humanos, a fin de demostrar que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos, una de las más contundentes y predominantes en el mundo. Este diálogo se enmarca también dentro de otras estrategias, incluyendo la implementación del Plan de Acción 2019-2024 de México en la Alianza Global para poner fin a la violencia contra la niñez, el cual tiene varias de sus líneas de acción prevenir y atender la violencia que viven las niñas y las adolescentes. Para quienes nos escuchan por primera vez, déjenme comentarles que el propósito de estos diálogos intergeneracionales es garantizar la participación directa y efectiva de las niñas, de los niños y de los adolescentes en la elaboración de las políticas públicas. En este caso, nos interesa que las voces de las niñas y las adolescentes sean escuchadas y tomadas en cuenta por aquellas personas que están diseñando e implementando las estrategias para contribuir a la erradicación de la violencia contra ellas. Les presento entonces a nuestras panelistas, a quienes antes que nada queremos agradecerles por el trabajo previo que hicieron para estar hoy con nosotros y quiero reconocerles su valentía, su compromiso, porque sabemos que no es fácil hablar de este tema. Déjenme contarles que todas ellas tienen un importante trabajo tanto personal como colectivo, ya ellas nos irán contando, pero vienen representando a muchas más jóvenes de su edad que están activamente emprendiendo acciones para promover una vida libre de violencia contra las niñas y las adolescentes. Entonces, pues bueno, yo quiero contarles que para mí fue como muy emocionante cuando me metí a ver el trabajo que estaban haciendo sus colectivos y de conocerlas. Me emocionó muchísimo ver sus páginas, sus redes, el trabajo que están haciendo y bueno, al final me gustaría que pudieran contarles a las personas que nos están escuchando dónde las pueden encontrar y quiénes son y qué están haciendo, porque creo que es muy importante la labor que están haciendo. Entonces, bueno, pues les voy a presentar a nuestras panelistas. Bueno, contamos con Ángeles, Ángeles que viene de Sinaloa, de Red Paz. Bienvenida, Ángeles. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. También contamos con Junit. Junit viene del Estado de México, de Conalep. Bienvenida, Junit. Buenas tardes, gracias. Gracias. Bien, gracias. Dalma, Dalma, que viene de Chihuahua, de la colectiva Niñas en Resistencia. Hola. Hola, Dalma, ¿cómo estás? También está con nosotros Tabata, Tabata de la Ciudad de México, del Instituto de Liderazgo, Simón de Bovoa. Hola, gracias por esto. No, al contrario, Tabata, bienvenida. Sara, de Jalisco, de la Asociación de Scouts de México. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Hola. Está con nosotros también Evelyn. Evelyn de Oaxaca, de la Red por los Derechos de la Infancia México. Bueno, y bueno, este, esto es, bueno, son nuestras panelistas que van a estar platicando con nosotros, pero también nos acompañan tres mujeres que representan a tres instituciones que se encuentran trabajando desde distintas áreas el tema de la prevención de las distintas violencias contra las mujeres, contra las niñas, contra los adolescentes. Quiero dar la bienvenida a Cristel Poza Serrano. Es Procuradora de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de México. Bienvenida, Cristel. Muchas gracias y gracias por la invitación. Al contrario, un gusto. También, bueno, damos la bienvenida a Ana Yetsi Flores. Ella viene del Instituto Nacional de las Mujeres. Hola, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias. Es para nosotros muy importante que estés tú aquí con nosotros. Y bueno, está también Libia López Pérez, del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Bienvenida, Libia. Hola, muchas gracias. Mucho gusto a todas y todos. Listo. Pues bueno, entonces, la idea es que vamos a tener tres rondas de participación y después vamos a tener un diálogo. Quisiera, bueno, decirles que a la gente que, bueno, que quiera participar con nosotros, háganlo por favor. Siéntanse libres desde el chat de Facebook, ¿ok? Quienes tengan alguna duda, quien quiera colaborar con algo, por favor. Esto se va a enriquecer en la medida en que ustedes participen con nosotros. Háganlo a través del chat de Facebook y entonces nosotros al final vamos a tener una ronda en la cual, bueno, pasaremos sus inquietudes a nuestras panelistas y entonces, bueno, pues así podremos iniciar y también tener un diálogo como mucho más rico. Entonces, bueno, en esta primera ronda de participación vamos a hablar de cómo las niñas y las adolescentes experimentan la violencia. Para empezar, bueno, quiero decirles que solo por poner un contexto, en México viven aproximadamente 40 millones de niñas y adolescentes, de los cuales aproximadamente el 49% son mujeres. Es decir, estamos hablando de que más o menos hay unas 19 millones de niñas y adolescentes. Y los datos más recientes nos hablan de que las niñas y las adolescentes no solo están exentas de padecer los estragos de la violencia, la inequidad y la esclavitud, sino por el contrario están más expuestas por su edad y por ser mujeres. Para abrir este panel y escuchar a nuestras panelistas, quiero darles algunos datos, cinco concretamente. Las víctimas totales de niñas y adolescentes del delito de feminicidio pasaron de 50 casos de 2015 a 95 en 2019, con lo que prácticamente se duplicaron. De acuerdo con la Secretaría de Salud, de enero a noviembre de 2020 se registraron 13,962 casos de lesiones por violencia contra niñas, niños y adolescentes. De este total, el 80% de los casos fueron niñas y adolescentes y el 66% hay una relación de parentesco con el agresor. En 2019 estamos hablando que, en 2019, el 92% de los casos de violencia sexual fueron contra niñas y adolescentes. Y a mí, en especial, un dato que me pone muy mal y me angustia muchísimo, es saber que cada día 32 niñas de entre 10 y 14 años en el país se convierten en madres a causa de las violencias. Que la Secretaría de Salud, de enero a octubre de 2020, los nacimientos cuyas madres tenían 9 y 14 años, fueron de 6,296. Entonces, bueno, pensando en estos contextos, pensando en el contexto, su contexto y el de sus compañeras, amigas, el de otras mujeres de su edad que conocen, en esta ronda de participación, queremos escucharlas y nos compartan desde su experiencia. ¿Cómo están experimentando la violencia en los distintos ámbitos en los que se desarrollan? En la escuela, en el hogar, en la calle, en la comunidad, en los medios de comunicación. ¿Qué están haciendo ustedes, las niñas y las adolescentes, frente a ello? ¿Con qué recursos cuentan? Entonces, bueno, vamos a iniciar. ¿Alguien quiere empezar o cómo les gustaría que empezáramos? Ángeles, ¿te avientas? ¿Sí? Va. Sí. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Ángeles y pues yo soy de Culiacán, Sinaloa. Bueno, respecto a mis experiencias de violencia, la verdad es que siento que han sido un poco más en la calle, no tanto aquí en mi hogar, porque siento que de alguna manera estamos expuestas en cualquier momento, no solo a estas situaciones de violencia, características de este estado, como las balaceras, los robos, sino también situaciones de violencia como el acoso o parecidas. Sin embargo, pues estoy consciente de que no solo en Culiacán, sino en todas las partes, muchas niñas y adolescentes sí han tenido experiencias de violencia de manera directa en su vida diaria. Una prueba de esto es una consulta que realizamos el año pasado de aquí de niños, niñas y adolescentes de Culiacán y de Villacuárez, en donde gran porcentaje, un representativo porcentaje, manifestó que sí eran víctimas de violencia y en los lugares donde esto más sucedía era en sus hogares y en las escuelas, en lugares pues donde se supone debemos estar protegidos y seguros. Entonces, si se educa en un ambiente violento, generalmente termina siendo al niño, niña y adolescente más violento y así se vuelve una cadena viciosa, o por el contrario, se crean problemas psicológicos que no nos permiten desarrollar al máximo nuestras habilidades sociales. Pienso que esto sucede no solo por la cultura que se tiene, sino que también muchas veces estos niños, niñas y adolescentes pues no conocen cuáles son sus derechos y pues por lo tanto no saben con quién acudir o sencillamente pues no saben que la violencia no es la forma de solucionar lo que están viviendo. Muchas gracias Ángeles, me parece súper interesante lo que dices porque a ver, además déjame te digo que coincide con una encuesta que dice que el primer lugar donde las niñas y las adolescentes han manifestado que vive más violencia, primero es el hogar y después es la vía pública. Entonces, esto coincide mucho con lo que tú dices y me parece muy interesante el que tú hables de cómo a veces no sabemos cómo detectarlo o a veces no sabemos cómo identificarlo. Entonces, bueno, muy interesante esto que nos haces ver de cómo tú te sientes más insegura en la vía pública. Creo que esto es algo muy real y bueno, necesita como de acciones muy específicas de atención. No sé, tú Tabata, ¿qué opinas sobre tu experiencia? ¿Cómo ves esto que te hace resonancia a lo que dice Ángeles? Sí, pero me quiero centrar más en la parte institucional. A pesar de que considero que es real que la mayor violencia que he experimentado y mis conocidas han experimentado ha sido en la vía pública, creo que la violencia que más me ha impactado ha sido la que proviene de autoridades y de las propias instituciones. Al vernos como adolescentes o niñas, las autoridades tienden a totalmente desestimar nuestras necesidades y nuestras exigencias. Entonces, una vez que nos acercamos para denunciar ciertas experiencias de violencia que hemos vivido, las autoridades nos revictimizan y nos llevan a sentirnos inseguras dentro de este espacio que se supone que nos deberían de hacer sentir seguras. La violencia por parte de las instituciones como que tendemos a olvidarla, pero es muy presente y que no existan protocolos y maneras de evitarla me parece muy preocupante. En una escuela en la que yo asistí hubo un caso de abuso sexual por parte de un compañero hacia otra persona y las autoridades no tenían ningún tipo de protocolo de cómo responder. Y no solo, o sea, entonces la violencia hacia la persona que sufrió el abuso no solo se quedó en lo personal, sino que se volvió algo público y una violencia que se perpetuó por la propia institución escolar y por las propias autoridades que tienen la obligación de proteger a las niñas y adolescentes que asisten a estas instalaciones. Y pues eso es todo. Gracias. Súper importante lo que dice esta bata, porque es verdad, a veces no entendemos que también existe la violencia institucional contra las niñas y las mujeres, ¿no? O sea, parecería que esto es algo que solamente está en otras instancias, pero me parece muy importante que digas que a veces no tenemos los protocolos para dar estas respuestas. Y también me parece muy interesante que hable sobre el tema de cómo cuestionamos la credibilidad muchas veces de las niñas y de las adolescentes solo por serlo, ¿no? Y creo que es un tema que me gustaría tratar después de cómo las niñas no solamente tienen y las adolescentes que luchar contra el patriarcado, contra el machismo, sino también con la forma súper adultocéntrica que tenemos de atender las políticas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo que estás mencionando. Entonces, ya tenemos, ¿no?, como esta violencia en el espacio público, en la vía pública y una violencia institucional. No sé, Junit, ¿tú qué nos podrías comentar? Junit, tú vienes del Estado de México, ¿no?, con Alepa. Sí, yo, bueno, buenas tardes. En respecto a la violencia que se vive, en lo personal, yo he tenido o he pasado situaciones de violencia verbal en la calle. Creo que es uno de los problemas más comunes que vivimos todas las personas, no nada más las niñas que tenemos 17 años, que somos menores. De hecho, a mi mamá también una vez la trataron de acosar, la estaban acosando. Entonces, creo que es una de las situaciones más importantes que se tienen que tratar aquí en el gobierno porque personalmente veo que no hace nada la autoridad por nosotras, por nuestro beneficio. Nosotras, principalmente, nos tenemos que estar defendiendo de una u otra manera con, pues, cargando nuestro gas pimienta. Algunas que sabemos, pues, defendernos, pues, lo podemos ocupar, pero pues eso no basta, ¿no? No basta porque, en fin, no sabemos si solamente es una persona, si son varias personas las que nos están agrediendo verbalmente. Y, pues, no sabemos lo que pueda tener ese impacto, ¿no? No sabemos si nos puedan hacer algo más allá de una ofensa verbal. Entonces, este, pues, esa es la situación que se vive acá en el Estado de México. En la Ciudad de México, pues, también es muy común que se viva el acoso. Más que nada en la parte central, que es donde, pues, las mujeres van a sus trabajos, que cuando están tomando el camión, entonces, ese es el problema que se vive muy personal. Lo comento, ya he tenido problemas así de acoso en la calle. Lo único que puedo hacer, pues, es caminar. No puedo hacer otra cosa. No me puedo regresar a decirle de cosas porque no sé cómo me vayan a tratar. No sé qué me pueda suceder. Entonces, ese es el miedo que tengo. No sé si las demás lo tengan también, pero, pues, creo que es el problema más, el problema principal que vivimos las mujeres, el acoso en la calle e institucional. Afortunadamente, en mi escuela, aquí en Conalep, no se han dado casos de acoso a las alumnas. Pero, y eso es algo muy grato porque independiente, creo que se tiene una mala perspectiva del Conalep de que hay, ¿no? Que pura sexualidad o cuestiones así. Cuestión que no, es más común que se den casos de violencia sexual o acoso sexual a las mías en UNAM, en Politécnico, en otras situaciones. Pero aquí no. Eso es algo muy grato de mi institución que nunca ha pasado alguna medida de ese tan alta. Y, pues, esa es la situación que puedo contar que me ha pasado a mí y que, pues, vivimos día a día varias chicas. Muchas gracias, Junit. Y, pues, sí, es muy lamentable lo que nos cuentas de esta inseguridad que sientes y que seguramente varias están también viviendo. ¿Nos podrías comentar algo, Sara, sobre cómo estás experimentando tú estas violencias? ¿Qué tipos de violencia estás viviendo desde tu estado también? Sara viene de Jalisco, de la Asociación de Scouts. Te escuchamos. Sí, bueno, muchísimas gracias en primera. Pues, bueno, mira, les cuento. Afortunadamente, yo, bueno, violencia en mi casa nunca he recibido, afortunadamente. Mi círculo familiar es un círculo, pues, muy sano. Sin embargo, no me he podido salvar de la violencia en la calle. No me he podido salvar de la violencia en la escuela. Creo que es algo que, digo, cada una ha sido en diferentes rangos, por así decirlo. Unas han sido más fuertes que otras. Sin embargo, algo, por ejemplo, que estaban mencionando era el hecho, que estaba mencionando ya, este, Junit, perdón, era no saber cómo reaccionar. Entonces, sí, híjole, ahí me hizo mucha conexión algo que me di cuenta. Yo, bueno, en la escuela en la que llegué a pasar este tipo de violencia, por así decirlo, como les digo, no fue tampoco la gran cosa, este, en esta escuela, la escuela promovía mucho el curso de defensa personal. Entonces, ahí, en las tardes y así, nos decían como, no, pues, sí, vengan, si las apoyamos y todo eso. Entonces, por una parte, creo que eso sería algo muy importante que podríamos comenzar a aprender. Es algo que no es tan fácil de aplicar. O sea, una cosa es la práctica. Y sí, en la práctica todo te sale bien y todo. Si fallas, pues, no importa. Pero ya cuando llegamos a la calle, cuando ya lo tenemos que aplicar realmente, ahí sí es, uf, un cambio radical completo. Sin embargo, por ejemplo, como les estaba diciendo, yo en mi casa, no, no sufro. Entonces, ahorita con la pandemia, yo estoy tranquila, realmente, no tengo a alguien con que me esté incomodando mis ratos. Sin embargo, le pregunto a otras amigas, oye, ¿y tú cómo lo has vivido y así? Y ellas me dicen, es que el ir a la escuela y el estar saliendo era mi escapatoria. Entonces, ahorita estoy en la escuela, ahorita estoy en la casa, estoy súper incómoda. Tengo que estar, este, buscando cómo yo buscar mi espacio. Entonces, sí, creo que cada quien lo vive de diferente manera. Pero, afortunadamente, creo que todas en algún momento hemos pasado algo. Interesante, Sara. Y ver cómo están estos espacios, ¿no?, como comunes. Y estas sensaciones también, experiencias comunes. Entonces, Dalma, ¿qué nos podrías comentar? Tú estás en Chihuahua, ¿no? Y estás en la colectiva Resistencia, Niñas en Resistencia. Entonces, ¿qué nos podrías contar, Dalma, desde tu experiencia en Chihuahua? Pues, ahorita fui sacando varios puntos en mi mente. Primero, una cosa a la que mencionaste del embarazo adolescente. Aquí, en Chihuahua, somos uno de los primeros estados con mayor tasa de embarazo adolescente en las jóvenes y en las adolescentes. Y, pues, ¿en qué punto estamos como para que la mayoría nos tengamos que seguir juntando para posicionarnos contra la violencia? Y, o sea, niñas, o sea, no sé si me entienden, pero se me hace muy triste que sigamos en este punto donde hasta, o sea, niñas de ya 10 años hayan tenido su primera experiencia de abuso, de acoso, de violencia. Y, pues, creo que eso habla un poco mal de cómo se lleva la violencia en estos tiempos de parte de las autoridades y todo eso. Por ejemplo, hace unos días me junté con las chavas de mi colectiva a platicar, que es algo que hacemos recorrentemente, y empezamos a hablar del acoso, de la violencia que vivimos nosotras. Y, pues, fue muy fuerte, ¿no? Una, pues, o sea, todas las historias obviamente son muy fuertes, pero una que sí me marcó mucho fue una chava que contó su historia de que... Ay, perdón, estoy un poco nerviosa. De que una chava es un hombre mayor de edad, la manipuló para tener relaciones sexuales con ella cuando ella tenía 15, 16 años, y, pues, el señor tenía 25. Y, pues, historias así hay millones. Y es triste que solo, o sea, que muy pocas pueden denunciar, llegar a denunciar. Y que cuando esas pocas llegan a denunciar, se les digan cosas como, ay, es que te viste muy provocativa, o tú te lo buscaste. O esas cosas, esos comentarios que ya conocemos, que son muy comunes, pero que lo seguimos tomando como normal. O sea, lo seguimos normalizando, lo tomamos sin importancia cuando, pues, son cosas totalmente, o sea, son súper medio importantes darle visibilidad a esos casos. Darles, ay, no sé si me entienden. Bueno, pues, sí, y eso sería mi opinión. Bueno, tengo, bueno, sí, iré. Pues, sí, también, o sea, junto con esas, hubo varias chavas que platicaron su historia en la escuela, porque casi todas las historias que contaron fueron o de la calle o de la escuela. O sea, muchas que las perseguían carros, que iban con su mamá, con su, con su tía, y, pues, les pitaban, les decían que subieran a los carros y las acosaban. Y también en la escuela, igual, ¿no? O sea, las acosaban. Les hacían comentarios sobre su físico porque no eran la figura que se supone que tenemos que ser como mujeres, como adolescentes. Y esas cosas, o sea, esas cosas, por ejemplo, en las escuelas que se les dice a las niñas que, ay, parece establa o cosas así, buscando el desarrollo de la niña. Eso también es acoso, hacerle comentarios sobre su físico que a ella le hace sentir incómoda y que lo tomemos como gracioso. O sea, ahí la culpa sería de todos, porque, pues, sí, sería, o sea, la persona por decir esos comentarios, ¿no? Y los demás por reírnos o por replicar esos comentarios o simplemente por no detenerlo. Y, bueno, eso sería. Muchas gracias, Dalma, por este testimonio. Creo que es muy emotivo y creo que nos llega a todas muy profundo. Gracias por tu valor y gracias por, ¿no? Por, pues, por contárnoslo tan así. Porque creo que, bueno, a mí, o sea, a mí me llegó mucho y me entristece y me duele mucho, ¿no? Escucharte que digas esto porque tienes toda la razón. Creo que es algo tan normalizado, ¿no? Y es algo que está tan ahí, ¿no? Y a veces están tan indefensas ante una sociedad que tendríamos que estarles protegiendo. Muchas gracias, Dalma, por contarnos con tanto valor esta experiencia. Me gustaría escuchar, bueno, pues, ahora qué tienen que decirnos, ¿no? Cristel, Ana, qué podrían contarnos, bueno, qué podríamos responderles, ¿no? Ante esto que nos están diciendo con esta claridad tan impresionante nuestras panelistas y estas experiencias tan fuertes y tan duras. ¿Qué tendrían que decirnos? No sé, Cristel, si tú quieras empezar. Gracias, Yuri. Primero que nada decirles que estoy muy orgullosa de ustedes porque a su corta edad la verdad es que ven las cosas de la manera real y tan clara como deberíamos de verlo todo el mundo. Mucha gente efectivamente normaliza la violencia. Escuchaba con mucha atención a Dalma. Normaliza e invisibiliza la violencia. No solamente en contra de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes, sino de incluso otros grupos etarios. Lo importante, bien decías, pues, creo que tenemos culpa todos, sí, claro, porque a veces también no queremos mirar hacia los lados lo que está pasando, no queremos denunciar. Pero eso es importante hacer. Primero, trabajar mucho en erradicar estereotipos, roles de género. Nos ayudará, yo creo que a dar un paso importantísimo para evitar las violencias. Sara decía que durante la pandemia a ella no había quien la incomodara. Yo pienso en todos los niños que atendemos aquí en la Procuraduría y en tal vez todos aquellos que no tienen voz o que no puedan expresarse como ustedes, que sí les incomoda, que sí están viviendo violencia y que desafortunadamente no tienen cómo pedir ayuda. Cuando tal vez un vecino esté escuchando los gritos de un auxilio y no hace nada, por ejemplo. Decía Tabata que de una violencia institucional, sin duda tenemos que transitar de una violencia de género, una violencia también de la infancia y generar ahora sentencias con perspectiva de infancia, como lo dijo ya la Suprema de la Nación, que para mí es un avance. Y recuerdo ahorita una carta de una mujer muy talentosa que habló mucho, que decía, tal vez me esté costando a mí trabajo combatir estas violencias, pero si no empezamos a combatirlas, la próxima generación estará en deuda con nosotros por no hacer nada. De ahí que es increíble escucharlas. Realmente, todo lo que nos platican, sin duda lo hemos sentido. Yo también he sentido en algún momento de mi vida inseguridad y violencia, pero creo que tenemos que hacer algo. Existen ya protocolos, muchas de nuestras instituciones están trabajando para que tengan un triple efecto, en el caso de las procuradurías, atendiendo al interés superior de la niñez, la perspectiva de justicia con infancia, con perspectiva de género y sobre todas las cosas con perspectiva de derechos humanos. Y Junit me hizo reflexionar en la corresponsabilidad que tenemos todos como sociedad. Importantísimo que nos defendamos y nos protejamos todos, de manera integral y de forma holística, para poder seguir combatiendo esto que nos está doliendo a todas y también a todos, porque hay hombres muy comprometidos con las causas, sobre todo con erradicar la violencia y ver de otra forma a la mujer como una aliada y no como competencia. Sarita decía, sin duda, que normalizamos la vida y si lo hacemos adentro de nuestros entornos, también lo vamos a normalizar afuera. De ahí que si una niña vive en un entorno donde no hay gritos, no hay violencia ni física ni de cualquier otro tipo, allá afuera va a identificar qué es violencia y que están siendo vulnerados sus derechos. Sin duda, Ángeles hablaba de una cadena viciosa. Sí, se replican patrones si no conocen sus derechos y aquí es fundamental la participación de la niñez y hacerla efectiva, pero sobre todo para difundir qué derechos y qué catálogo de garantías nacionales e internacionales ya les corresponde a todas las personas de entre 0 y 18 años. Creo que hasta ahí me quiero quedar, no quiero alargarme más. Muchas gracias, Cristel. Fíjense que les están echando muchísimas porras desde Facebook, nos están contactando más o menos 170 personas que desde la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Tabasco, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Paraguay, Hidalgo, Bolivia. Entonces, déjenme decirles que hay varios comentarios donde les están mandando muchísimas porras, donde les están agradeciendo sus comentarios muy emotivos. Para Junit, le están diciendo que sus comentarios son muy objetivos, que los comparten. Nos dice Graciela Fernández que en las primarias las maestras que encuentran muchas de estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues decirles que están escuchándolas y, bueno, también comentar que lamentablemente teníamos una de nuestras panelistas que venía a Oaxaca, Evelyn Naomi, de Red por los Derechos de la Infancia, no ha podido conectarse, tuvo problemas de conectividad, entonces, bueno, no va a poder estar con nosotros. Me gustaría ver, Ana, ¿tú qué podrías decirnos sobre esto que han estado comentando nuestras panelistas? Bueno, primero decir que es un espacio fabuloso, que agradecemos muchísimo a Cipina, a la Secretaría Ejecutiva que está organizando este espacio, justo por esto que acaban de comentar, pues, las compañeras en este panel. Vivimos en una sociedad machista, patriarcal, pero también adultocéntrica. Y entonces, en esta sociedad, la voz de las mujeres, la voz de las niñas, la voz de las adolescentes, suelen no ser escuchadas, ¿no? Y que justo estos espacios que se van abriendo poco a poco, y también desde las instituciones, son fundamentales para que podamos tomar nota todas las instituciones que estamos involucradas en esta obligación de respetar, promover, garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, y también de las mujeres, para poder llevar, ¿no?, digamos, este contenido a nuestras acciones, nuestros programas, nuestros planes de trabajo, nuestras políticas. Y decir que, bueno, la experiencia de violencia contra las mujeres, digamos, que ustedes han vivido, que han narrado a partir de casos que han escuchado son experiencias que desafortunadamente se van conociendo, digamos, más, quizás, van incrementando más, ¿no?, casos de cómo se cruza incluso esta violencia de género con la violencia social. No nos narraban hace rato como incluso, pues, hay experiencias de violencia comunitaria, pero que también hay una obligación, una responsabilidad de las instituciones, que lejos de hacernos sentir inseguras o lejos de sentir que casi están en contra de nuestros derechos, deberían proteger nuestros derechos. Y ese es un trabajo muy, muy, muy importante, porque está cruzado con un fenómeno que es justamente el machismo, ¿no? Muchas de las autoridades están formadas desde una lógica machista que minimiza las necesidades o invisibiliza las necesidades de las niñas y de las mujeres y que eso hay que atenderlo de manera muy importante. Nosotros desde el INMUJERES, platicarles un poco, bueno, trabajamos todos los días de manera coordinada con las instituciones para favorecer espacios de capacitación, de sensibilización para las autoridades. Los institutos de las mujeres en el ámbito estatal, los institutos municipales de las mujeres también favorecen estos espacios, pero de verdad que es una labor muy árdua. Y de la mano también se están impulsando incluso sanciones para autoridades que no están cumpliendo, que no están respetando los derechos de las niñas y de las mujeres. Y esto es importante, empezar a nombrarlo y empezar a mencionarlo, porque hay diferentes estrategias para atender este fenómeno de la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Y decir, pues, justamente al identificar que hay violencia institucional, que vivimos violencia individual, personal, de nuestras amigas, de nuestras vecinas, de otras mujeres de nuestra edad, como nosotras, ha impulsado que se organicen. A mí me parece muy interesante y muy valioso que ustedes estén organizadas de manera muy particular en sus comunidades para poder, digamos, analizar esta situación que están enfrentando, como que estamos enfrentando, pues, de diferente manera. Y después de analizar qué es lo que está pasando, de hacer algo, ¿no? Y que justamente nos decía hace ratito Dalma, ¿no? ¿Por qué siendo niñas tendríamos que estar viviendo esto y por qué además tendríamos que organizarnos? Finalmente, es la misma pregunta que nos hacemos, pues, no debería estar ocurriendo, pero está ocurriendo. Y sobre todo es muy importante porque se está nombrando esta problemática, ¿no? Se está nombrando, se está visibilizando y entonces, en consecuencia, las instituciones tienen que responder. Tenemos que hacer presión desde todos los espacios, desde, por supuesto, los espacios institucionales donde nosotros estamos trabajando, pero también desde las escuelas, también desde las organizaciones de niñas, de adolescentes, de jóvenes, ¿no? Todos estos espacios son valiosos, son fundamentales y son, de verdad, muy importantes. Yo me quedo hasta aquí para esperar la siguiente ronda. Gracias, Ana. Libiar, nos quisieras ahora tú decir, bueno, qué te resuena de esto, qué nos podrías decir desde tu institución. Sí, pues, me identifico muchísimo con cada una de las palabras que estuvieron compartiendo. Sin duda, es un trabajo que está muy complejo, nos va a llevar mucho tiempo, pero se puede hacer, lo estamos haciendo y, bueno, yo creo que un problema tan de raíz como es el machismo, pues, iba a requerir bastante tiempo, bastante trabajo arduo y que admiro todo lo que están haciendo cada una desde sus trincheras. Sin embargo, pues, mientras tanto, nos toca, pues, seguir ahí en la guerra para terminar con esto que, pues, a todas nos ha afectado en algún momento de nuestras vidas diario. No sé, o sea, por ponerles un ejemplo, hace cuatro horas salí a comprar algo a dos cuadras y, por supuesto, que también tuve acoso, ¿no? O sea, no falta, no falta el día en que vivimos acoso en las calles o donde sea que vayamos o en nuestra propia casa que es lo peor del mundo porque se supone que es nuestro lugar de refugio donde podemos estar seguras. Sin embargo, pues, desde la Secretaría de Salud apostamos mucho por fortalecer la educación integral en sexualidad desde ámbitos de salud hasta educativos. Estamos en eso muy, muy metidos en cuanto a la educación integral en sexualidad pero también en sensibilizar al personal de salud que como ya mencionaban la violencia institucional es un problema también súper importante que se hace un ciclo vicioso porque si vamos a una institución pero ya sabemos que nos van a revictimizar o les damos una oportunidad y si resulta que si nos revictimizan pues entonces para la próxima ocasión pues no voy a querer por supuesto ¿no? ¿quién va a querer que nos revictimicen cuando vamos a solicitar apoyo? Entonces también apostamos mucho por sensibilizar al personal de salud desde el primer contacto hasta personal médico o sea desde todos los niveles y sí ha sido difícil pero ahí vamos es una y como decimos es una tarea bien importante de raíz es como sacar un cáncer de raíz es difícil pero pero ahí va entonces bueno hasta aquí me quedo para para continuar con los otros temas muchísimas gracias muchísimas gracias ¿alguien quisiera comentar algo para cerrar esta primera ronda? ¿no? bueno pues creo que fue súper enriquecedor escucharlas creo que bueno la violencia contra las mujeres empieza pues desde que son bebés ¿no? luego siguen la primera infancia luego cuando son adolescentes es decir creo que esto es algo importante que entendamos ¿no? la violencia contra las mujeres no es que tenga edad ¿no? sino que esto empieza desde que nacemos y entonces si pudiéramos prevenirla desde ese momento ¿no? bueno desde que son desde que nacen las niñas y las adolescentes pues no tendríamos que estarla viviendo en esta continuidad como lo que dice Libier ¿no? es decir lo estamos viendo desde Dalma ¿no? que creo que es la más chiquita que está aquí ¿no? hasta ¿no? hasta las nosotras que seguimos saliendo y seguimos viviéndola ¿no? desde nuestras propias experiencias desde nuestros diversos estados pues creo que tenemos ¿no? experiencias muy similares entonces pues bueno si les parece vamos a pasar a esta segunda ronda que bueno ya después de haber hablado como de estas experiencias pues ahora pasemos a las secciones para la atención déjenme decirles que ocho de los nueve órganos de tratados de derechos humanos de Naciones Unidas y el mecanismo del examen periódico universal han realizado recomendaciones a México en materia de violencia feminicida de vida de vigencia y acceso de mujeres niñas y adolescentes a la justicia coincidiendo en el que el país debe intensificar esfuerzos para que todos los casos de violencia de género sean investigados exhaustivamente incluyendo la normalización de los protocolos de la investigación policial de feminicidio en todo el país asegurándose que se enjuicie y se sancione a quienes sean responsables de asesinatos desapariciones violencia sexual incluido los agentes del estado entonces bueno en esta ronda y sabiendo que la atención a las niñas y las adolescentes es una obligación del estado me gustaría que nuestros panelistas nos compartan sus preocupaciones y propuestas para la identificación de acciones que puedan ser realizadas desde el gobierno de méxico en específico bueno aquí podrán darles algunas respuestas cristel ana vivier no sobre qué están haciendo desde sus instituciones ya nos han dicho algunas cosas pero bueno algunas preguntas que me gustaría que planteáramos y que nos pudieran y que nos gustaría escucharlas a ustedes desde esta claridad que nos están con lo que nos están comentando pues nos gustaría saber qué se necesitaría para mejorar la atención a aquellas niñas y aquellas adolescentes que han sido víctimas de violencia de género qué deben hacer las instituciones para garantizar la atención desde las diferentes violencias que están viviendo las niñas y las mujeres entonces estas serían las preguntas y bueno cómo ven si empezamos por Junit Junit bueno respecto a lo que de la principal este acción que se debería de tomar en las instituciones yo pienso que lo principal que se debería de tomar es escuchar a la persona porque lo primero que hacen es de que cuando tú le comentas de que oye disculpa me sucedió esto pues dicen ah bueno sí luego después de 24 horas me lo cuentas pero ya después de 24 horas ya para qué ya pues ya tengo el trauma ya tengo el acoso ya sufrí lo que lo que pasó en ese instante entonces lo principal y lo que yo digo es de que se debe de atender y se debe de escuchar inmediatamente la persona no importa si sea niña no importa si sea chiquita adolescente si sea señora adulta en cualquier momento se tiene que atender porque como todos ciudadanos tenemos nuestros derechos y por lo que comentábamos al principio que este es un derecho que se está violando un derecho que se nos está quitando se está fomentando la violencia y es algo que como decían lo ven muy normal en las autoridades porque que te hubiese provocativa que tú lo provocaste y pues dices pero yo solamente salí a la tienda ¿no? como es el caso de de Libier que dice que salió hace unas horas a la calle y pues que solamente fue a comprar una cosa y pues desafortunadamente vivió el acoso ¿no? en eso pues ¿cómo pueden decirte que tú lo provocaste si solamente iba por mi alimento? ¿no? entonces lo primero que deben de hacer es escuchar a las personas yo creo que hay algunas personas que o autoridades que sí los escuchan pero hay otras que no entonces institucionalmente yo creo que primero deben de fomentar más la comunicación entre alumnos y el personal encargado de aquí en mi escuela se llama el área 10 afortunadamente sí nos este sí tenemos la libertad de expresarnos cuando nos sentimos mal cuando tenemos algún problema emocional que cuando veníamos de la escuela que nos pudieron acosar afortunadamente aquí sí sí tenemos el lugar el espacio las personas para poderlo platicar pero en cuestión de como como se comentaba de las chicas o los chicos también que no no tienen este espacio para comentarlo pues pues que pueden hacer lo único que pueden hacer es ir con las autoridades ¿no? y pues que vayas y las autoridades no te hagan caso pues es uno de los problemas principales en la calle en el tránsito pues yo creo que no a lo mejor de las policías porque incluso los policías también llegan a hacer acoso a las personas a las mujeres y pues ya ni siquiera te puedes sentir segura con un oficial ¿no? hay algunos que sí te toman en cuenta otros que sí te dicen resguárdate aquí ahorita te te puedo ayudar te escucho pero hay otros que se lo toman a gracia y es como digo ya lo están tomando algo normal lo están normalizando esta acción de que nos están acosando en la calle entonces principalmente yo creo que pues deberían de tomar como una capacitación los policías o algo así para que en ese sentido de cuando nosotras expliquemos o le digamos disculpe es que este chico me viene acusando pues bueno ellos estén capacitados y sepan cómo reaccionar porque lo único que hacen pues es de quédate aquí y ahorita vemos qué procede pero pues no lo agarran no le dicen nada no se sanciona entonces yo creo que tienen que tomar una capacitación los policías en general sean hombres o mujeres para este para que nos puedan ayudar en ese en ese sentido y pues familiar como dice esta Sara yo tampoco he sufrido acoso en mi entorno en mi entorno familiar y pues eso es algo muy grato porque también como ya se comentaba pues no sé hay muchas chicas que se sienten inseguras ya en su propia casa ¿no? que no sé pueden vivir con sus tíos con sus hermanos con su papá y pues no hace nada ¿por qué? porque cuando lo tratan de comentar a la mamá pues hay algunos casos en que la mamá dice ay ¿cómo crees que te va a pasar esto? y pues se supone que primordialmente tienes la atención de tu mamá y el apoyo de tu mamá y de tu papá ¿no? pero en esa situación pues que la mamá te dice no es que ¿cómo crees que te va a hacer esto tu papá? pues pues que se puede hacer ¿no? lo único que pueden hacer es escuchar o comentárselo a una amiga que sí me ha sucedido que mis amigas me dicen no ¿sabes qué? es que en mi casa mi papá me dijo esto y me hizo esto pero pues no no se lo digo a mi mamá o se lo digo a mi mamá y me dice que no me cree que porque es mi papá que cómo me va a lastimar ¿no? entonces familiar o en el entorno familiar yo siento que también se tendría que tener como bueno con la mamá la comunicación y pues en ese caso de que la chica tenga el problema de que le comenta a su mamá y no le hace caso pues yo creo que va a acudir con las autoridades para que la mamá la mamá vaya a atención este psicológica para poder ayudar a su a su hija eso es lo que yo opino en torno a la institución al entorno familiar y el entorno social muchas gracias Junit creo que has dado varios puntos muy interesantes sobre cómo podemos mejorar y qué se necesitan en estas cuestiones de atención nuestra claridad sobre que pues si la gente no está capacitada si los servidores y las servidoras públicas no están capacitadas pues no vamos a poder lograr mucho ¿no? y posiblemente creo que un tema que podríamos también a lo mejor si ustedes podrían comentarlo si quieren es como la pandemia también ha agravado esta situación ¿no? entonces pues no sé Sara quisieras comentarnos cuáles son tus experiencias o qué opinas sobre este tema más bien cómo podemos mejorar estas acciones de atención a las niñas y adolescentes que estén viviendo violencia claro bueno muchas gracias de nuevo este mira la verdad es que ahorita lo único que se me puede venir a la mente que hace falta sería educación esa es la palabra que se me viene a la mente y estoy hablando de no solamente educación en la escuela no solamente vaya que no me eduquen a mí como mujer para un vístete importante serena vístete tranquila no llame la atención o sea educa también a los hombres para saber que me tienes que respetar que no soy no soy no somos sexos sexos débiles no eres el sexo mayor no soy el sexo menor somos sexos opuestos pero no por ser opuestos o diferentes significa que uno va a tener que estar encima del otro educación no solamente para respetar sino también educación para saber de qué manera tengo que actuar ante las situaciones no vaya no hay necesidad de esperar a que pase para saber cómo actuar o sea no es como que diga ay este voy a aprender cómo actuar hasta dentro de un año porque hasta dentro de un año va a comenzar todo esto no 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 para nada todos estos problemas comienzan desgraciadamente desde muy chicos entonces ¿por qué no comenzar a educarnos en primera pues como digo a respetar y en segunda pues en dado caso actuar desafortunadamente no no será que fuera así pero pues sí porque aparte la culpa en dado caso no será mía ni donde esté ni como vista la culpa va a ser de la persona que pues no esté educada claro claro Sara qué importante esto que señalas porque pues no es un asunto también solo de las autoridades no es un asunto como de todos ¿no? o sea es un asunto de cómo como sociedad aprendemos a cambiar estos patrones estos estereotipos estas ideas que tenemos fijas ¿no? de cómo debe de comportarse o cómo debe ser una mujer o cómo debe de ser un hombre ¿no? y fíjate que alguien de las personas que nos están escuchando Gabriela nos dice que hay papás que permiten relaciones con mayores ¿no? personas mayores porque es conveniente un caso que conoció con un maestro con una niña de 14 años y la mamá lo permitió porque tendría su futuro asegurado es lo que nos comentan ¿no? qué fuerte ¿no? es decir cómo esta normalización ¿no? de estos casos nos están comentando y nos comentan también de las instituciones educativas creo que aquí varias de ustedes nos señalan que se sienten muy muy ¿no? que han tenido una buena experiencia este pero bueno también hay hay casos en los que no y a lo mejor después podríamos platicar de estos tendederos que empezaron a salir ¿no? sobre el tema del acoso en las escuelas después lo platicamos si les parece al final que es un tema bien interesante porque sé que varias en sus colectivos los están trabajando también en CONALEP hubieron casos entonces muy interesante lo que nos comentas Sara Junit en verdad es increíble la claridad que tienen ¿no? es decir no es tan complejo observarlo ahí está ¿no? o sea lo vemos lo estamos observando todos los días Dalma ¿qué nos podrías comentar sobre este tema? ¿qué ideas se te ocurren? ¿qué reflexiones nos podrías aportar para que las tomen en cuenta las autoridades sobre este tema de la atención? pues creo si verdad acá se me está atrabando mucho pues opino que aquí en Chihuahua mínimo las autoridades no actúan de una forma correcta por ejemplo cuando una niña o una adolescente desaparece la secuestran es muy común esto a las 24 horas pero en 24 horas pueden matar a la chava la pueden secuestrar a cinco más o sea pueden pasar infinidad de cosas y simplemente se le dice a la mamá es que no se sabe tal vez se fue con el novio y pues realmente creo que esa es una de las faltas más grandes o sea que puede haber esperar 24 horas para poder actuar porque ok hay muchas y muchos adolescentes que se van de su casa por ellos mismos pero quién sabe si en algún momento va a ser real o sea y qué pasa con estos jóvenes y esas jóvenes que que si es real o sea que tal vez que si la secuestraron y que si están sufriendo de verdad se les dice no es que posiblemente se fue con el novio y pues en 24 horas puede pasar cualquier cosa y pues sí esa y luego ahorita como decía Younit que la policía las faltas de la policía creo que una que me impactó mucho fue bueno yo no soy de Cancún pero la que pasó en Cancún de que los policías empezaron a disparar a las personas de la manifestación y luego aquí en Chihuahua la policía si es un poco ¿cómo decirlo? es un poco insuficiente por decirlo de una forma porque ha habido brutalidad policíaca por si si se puede decir así es común bueno no es o sea que los policías acosen o que que acosen a las chavas que pues quieren pedir su ayuda y pues eso no está bien obviamente también que por ejemplo las chavas los adolescentes llegan a un hospital por ejemplo en caso de violación a pedirla y a la y la norma 046 y no se les aplica porque son adolescentes o se les niega o se les dice que no que 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 fue consensuado o que no se les o les ponen la culpa a ellas o sea diciéndoles de o sea poniéndoles estos argumentos de que pero vas a matar una vida que no tiene nada que ver o sea que no tiene la culpa de lo que te pasó y así la hacen sentir culpable al adolescente a la chava cuando ella no es la que o sea no sea la verdad eso y que más es que tenía otra cosa que decir por ejemplo ah también eso que no me acuerdo quién lo mencionó de la educación creo que también o sea por ejemplo la educación en sexualidad la educación sexual integral es muy importante aquí en México y que realmente no se da de la forma que se debería de dar por ejemplo en mi escuela muy apenas tocamos el tema de la menstruación y de las partes del cuerpo y eso fue lo más que se dio de educación sexual entonces qué pasaría en un caso de abuso sexual si algún perdón qué pasaría en caso de abuso sexual si algún joven no está informado una joven un joven no está informado sobre qué es eso ¿no? porque la mayoría de abusos sexuales o sea de la gente que sufre de abuso sexual de violación no se da cuenta que lo sufrió hasta que ella es mayor de edad y se informó por ella misma no sé y pues eso es algo muy común yo por suerte si o sea no por parte de la escuela me capacité en lo personal y pues creo que sí ha funcionado la verdad que entiende muchas cosas o sea de cómo la escuela el gobierno o sea la sociedad reprime tanto la educación sexual siendo que en algún momento puede hasta salvarle la vida a una niña qué interesante Dalma porque aparte creo que ustedes han estado trabajando este tema del pin parental ¿verdad? entonces ¿no? desde tu colectiva lo han estado trabajando ya han estado haciendo ya han estado haciendo mucha promoción de este tema y me parece muy interesante y muy poderoso que ustedes estén trabajándolo porque hay mucha gente que simplemente no lo comprenden no entienden que la educación sexual es básica para prevenir la violencia entonces este trabajo que hace Dalma desde su colectiva es increíble sobre el tema del pin parental Tabata tendrás algo que comentarnos nos gustaría escucharte tus reflexiones sobre este tema de cómo podemos qué se tiene que hacer para mejorar el tema de la atención a las mujeres y niñas que han vivido o que están viviendo violencia ay era para mí es que no escuché sí ay ya perdón pues creo que lo más importante es reconocer que como niñas y adolescentes somos igual de capaces de sentir y de pensar que cualquier adulto la sociedad tiene una perspectiva totalmente adultocentrista que ignora por completo las necesidades y deseos de las infancias y de las adolescencias y las juventudes entonces debemos de escuchar y entender sus necesidades y deseos debemos de aceptar que no podemos imponerles nuestras ideas ni preceptos a estas personas porque pues no sé en varios casos que se ha hablado de embarazo en la adolescencia la familia no puede decidir por la adolescente si se aborta o no al bebé la decisión se tiene que tomar en conjunto con la adolescente igual en caso de con las niñas todas estas decisiones que les afectan se deben de tomar en cuenta a estas personas no podemos seguir ignorando que son igual de valiosos e igual de importantes que nosotros y también debemos de asumir que como adultos y autoridades tenemos chance no el papel de ser la autoridad pero sí de acompañar y de crear una relación no unilateral sino bilateral o multilateral que tome en cuenta a todas las personas y que se deben de crear estas relaciones para que haya espacios seguros para evitar la violencia de género y que se hable y que no se revictimice debe de existir un espacio seguro y debe de existir esta confianza por una niña niño o adolescente para acercarse a los adultos y decir lo que les está pasando decir que lo que no les está haciendo sentir cómodo que están sufriendo algún tipo de violencia porque no hay cuando las niñas y adolescentes se acercan a los adultos a platicar temas de violencia suelen ser ignorados y eso rompe esta confianza y este espacio seguro que debemos de tener y que las autoridades y las instituciones nos deben de ofrecer creo igual algo muy importante es que la violencia de género no se va a solucionar si solamente actuando cuando ya sucedió se tiene que prevenir y no solo se tiene que prevenir con nosotras las mujeres sino desde los hombres personas trans e identidades no binarias hay talleres ahora de nuevas masculinidades que pueden ayudar a frenar esta violencia y toxicidad dentro de las masculinidades igual hay talleres los talleres de educación sexual deben de ser algo que se dé que se garantice la idea de que exista una propuesta del pin parental se me hace totalmente violenta hacia las infancias y ignoran totalmente nuestra capacidad de decidir y de tener una vida sexual y cabe aclarar que la sexualidad no es únicamente tener relaciones sexuales la sexualidad es nuestra identidad de género nuestro sexo nuestra orientación sexual nuestra forma de relacionarnos eróticamente afectivamente entonces el pin parental no solo atenta contra que las infancias y las adolescencias sepan sobre tener relaciones sexuales o no sino que también evita que estas infancias sepan que existen otras orientaciones sexuales que existen otros géneros y que no que no tienen por qué sentirse mal por ser quienes son y también por este por otro lado algo que es importante es que la violencia de género también puede provenir de desde compañeros o sea en no sé una infancia violenta que crece en una en un contexto de violencia probablemente va a replicar estas violencias hacia sus compañeras compañeros y compañeres y es importante reconocer que eso o sea hay una diferencia entre ejercer violencia sexual porque se vivió en un contexto de violencia sexual a ejercerla conscientemente se deben de prevenir estos casos de violencia sexual ejercidos por personas que realmente no saben qué es lo que están haciendo y solo están replicando acciones que vieron en sus casas estas hay una un estudio que dice que muchas personas que ejercen violencia sexual vivieron y fueron víctimas de violencia sexual en sus hogares a edades tempranas entonces estas situaciones se deben de identificar para que a la larga se eviten que se vuelvan en posibles agresores debemos concentrarnos en evitar que se agreda y que nos agredan es un trabajo totalmente multidisciplinario que debe de tomar en cuenta todo no solo una cosa no solo evitar la violencia sexual sino también tener una relación sana con nuestra sexualidad una relación sana en nuestra familia etcétera y eso creo que es todo muchas 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 gracias Tabata estuvo increíble lo que comentaste porque aparte pocas veces se hablan de estos temas y fíjense que bueno creo que no solamente estamos hablando del tema de la atención creo que ustedes han hecho muchísimos comentarios y reflexiones muy importantes sobre el tema preventivo es decir porque creo que todas estamos de acuerdo que cuando ya llegamos a tener que estar atendiendo a una niña a una mujer es porque ya llegamos muy tarde es decir por qué tenemos que llegar hasta allá si podemos prevenir entonces me gustaría que como ven ya el tiempo se nos está yendo y no saben la cantidad de preguntas que tienen entonces yo quisiera también que ahora que pasemos con Ángeles y después que pasemos con nuestros demás panelistas pues sigamos hablando un poco también ya del tema preventivo de esta tercera ronda que vamos a platicar es decir cómo tener es una postura preventiva ante la violencia contra las niñas y las adolescentes es tener una postura transformadora de lo que estamos viviendo realmente eso es transformar la problemática no perder todo este tiempo y estos recursos que claro hay que tenerlos pero tenemos que ir más hacia la prevención entonces Ángeles cuéntanos tú cómo ves esto qué acciones preventivas tenemos que hacer cómo prevenimos la violencia cómo la atendemos qué ideas nos puedes dar qué reflexiones tienes bien yo pienso que es importante difundir todo este material que reconoce a la niña como sujeto de derecho sobre todo pues estas iniciativas que se han estado aprobando como la ley olimpia también la convención de los derechos del niño que ya tiene poco más de 30 años que se ratificó aquí en México y sin embargo muchos adolescentes niñas niños no saben de su existencia o su objetivo y bueno ya de esta manera con esta difusión ya sabremos pues a qué derechos estamos sujetos y no solamente es esto para informarnos a nosotros sino pues a toda la sociedad también para educar a ellos también qué derechos pues no se nos tienen que violar a nosotros y pues ya de esta manera también reconocer cuando pues alguien una niña está siendo víctima de violencia porque últimamente han estado saliendo muchos casos de niñas de 8 o 10 años de que sufrieron acoso de familiares por muchos años y no supieron que era acoso o no supieron que estaban violando sus derechos sino hasta que crecieron y se informaron entonces esto también es en en parte para educar a la sociedad y para educarnos a nosotras sobre a qué derechos estamos sujetas ¿no? y pues también de igual manera informarnos a qué instituciones podemos acudir o a qué autoridades acercarnos en caso pues de que estemos siendo víctimas de violencia y bueno otra manera de brindar atención pues es precisamente abrir estos espacios de participación en donde pues nuestra voz sea escuchada y haya una diversidad de jóvenes y pues no solo que seamos escuchados sino también que se les den seguimientos seguimiento a nuestras propuestas a nuestras sugerencias y pues un ejemplo de como de seguimiento pues es que hace poquito pues ya supimos que se aprobó la ley Olimpia y también hace poco se aprobó la en la ley la prohibición de castigo físico y humillante a niños, niñas y adolescentes entonces pues ya una vez que se aprobaron estas iniciativas mis compañeras y nos preguntamos ¿qué lineamientos o qué estrategias se van a utilizar para que estas leyes realmente se 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 hagan valer ¿no? y no solo no solo por ejemplo la ley Olimpia en 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 las redes sino también que se hagan valer en la vía pública en el hogar en en la escuela y demás entonces más que nada es esa incertidumbre de qué es lo que se hará y qué es lo que se hará para que se logre muchas gracias Ángeles me parece que tienes unas preguntas muy importantes que bueno que habrá que que contestarlas no es sencillas pero bueno a lo mejor algo nos podría decir Ana no Ana bueno no la tenemos fácil ¿no? después de todo lo que nos han lo que nos han dicho pero bueno ¿qué qué nos podrías decir Ana sobre estos temas de atención y de prevención sobre todo esto que nos dicen y que aparte es tan esperanzador ¿no? escucharlas ¿no? es decir porque son estas nuevas generaciones feministas ¿no? que nos van a reemplazar ¿no? y que están ahora más bien luchando con nosotros de la mano ¿qué nos puedes decir Ana sobre lo que nos han dicho nuestras panelistas? pues les puedo decir muy poco pero les puedo decir algo pues decirles que a partir justo de este diagnóstico que nos han ilustrado ustedes muy bien y que ya nos ha compartido Yuri alguna documentación de la situación que vivimos las niñas y las mujeres en México decirles que ha habido estrategias institucionales que se han establecido incluso ya por ejemplo en nuestra ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y que han bajado a las entidades federativas en sus leyes de acceso y además decirles compartirles justo hablando de atención y de prevención de la violencia contra las mujeres hay un mecanismo de protección de derechos humanos de las mujeres que es único en el mundo que está establecido en nuestra ley general de acceso que son las alertas de violencia de género estas alertas de violencia de género bueno han digamos avanzado se han desarrollado se han implementado de manera diferenciada a lo largo del tiempo decirles que ahora tenemos 21 declaratorias de alerta en el país en 18 entidades federativas algunas de ustedes viven en una entidad federativa con declaratoria de alerta y ha sido complicado este impulso de este mecanismo este mecanismo tiene una particularidad que es que digamos busca coordinar de manera muy eficaz a los tres órdenes de gobierno gobierno municipal estatal y federal y esto es muy importante porque lo que ustedes dicen cómo hacer que lo que ya está establecido por ejemplo en la ley olimpia o lo que está establecido en las leyes o convenciones o tratados internacionales realmente sean efectivas bueno pues este mecanismo busca a través de esta coordinación interinstitucional hacer efectiva la normatividad existente de hecho también busca ampliar esa normatividad ser más garantista tener una mayor protección de los derechos de niñas y de mujeres pero bueno es un trabajo muy grande porque en muy pocos temas hay una muy buena práctica de coordinación en los tres niveles de gobierno en otros temas pues si pensamos en otros temas como en medio ambiente en trabajo en otros temas pues no es una tarea fácil y menos lo es en materia de atender prevenir sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres una de las lagunas y de los vacíos es el tema de la falta de recursos materiales técnicos humanos esto que decimos necesitamos autoridades capacitadas que cuando tú llegues por una denuncia por una desaparición de una de una paliente de una amiga no te digan espérese 72 horas ¿no? porque esta autoridad debería estar capacitada incluso en estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres como es la sentencia Campo Algodonero ¿no? que es una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justo está cumpliendo 11 años de haberse dictado para el Estado mexicano y que uno de los temas que tiene como ahí como un asunto a atender por parte del Estado mexicano es que la búsqueda de mujeres y de niñas sea inmediata justo por el contexto de violencia feminicida que se vive en el país tiene que ser inmediata nada de que esperes un rato esperes 24 horas 72 horas nada de manera inmediata entonces justo lo que lo que lo que se busca por decirles algo es que de manera eficaz se tengan medidas de atención de prevención de la violencia contra las mujeres cuya última expresión es la violencia feminicida pero también que se articulan las autoridades y también se articulan el gobierno estatal bueno digamos los ejecutivos los congresos locales y las fiscalías y los tribunales porque hay una falta de coordinación entonces hay mucho que hacer en materia institucional hay mucho que hacer para garantizar recursos efectivos para que se garantice la implementación de acciones que sean de verdad efectivas y que y que atienda de manera eficaz inmediata una situación de violencia ¿no? desde una desaparición de una niña o de una mujer hasta qué pasa si hay un acoso en el espacio escolar ¿no? tiene que haber estos protocolos a lo mejor hay escuelas que tienen muy buenas prácticas y buenas experiencias pero eso desafortunadamente no es la mayoría de nuestros centros escolares y como Estado mexicano las instituciones tienen que estar a la altura de esas de esas situaciones ¿no? ¿qué otra cosa implica entre muchas muchas medidas que se toman en las alertas por ejemplo campañas de difusión campañas que sean efectivas para mandar un mensaje a la ciudadanía de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y las niñas que otra cosa es difundir de manera eficaz los lugares a los cuales se puede acudir se puede llamar se puede mandar un whatsapp o se puede buscar información cuando una mujer o una niña está enfrentando una situación de violencia entonces digamos son medidas que siguen estando muchas de las veces en una declaratoria de alerta por ejemplo que están en documento pero que hay que garantizar que sean efectivas que hay que garantizar que se implementen en realidad lo que tenemos frente a nosotras es un reto un reto muy grande pero también considerar que el mecanismo del que les hablo es también un derecho ganado un derecho ganado de las mujeres un derecho ganado por el movimiento feminista por los grupos de mujeres por mujeres organizadas que exigieron este mecanismo de protección de derechos y bueno pues habrá que que seguir insistiendo que seguir haciendo lo necesario para que este mecanismo sea efectivo eso les puedo compartir de parte del INFE que es algo en lo que estamos involucrados muchas gracias Ana pues nos gustaría vamos corriendo ya nos quedan solo 15 minutitos es increíble como se nos ha ido el tiempo no sé Libia si tú quieres responder y bueno contestar a las inquietudes y los comentarios de nuestras panelistas por favor sí gracias bueno pues ya para ser bien bien concreta de todos los temas que nos comentaron súper interesantes pero voy a tomar como unos de los que creo muy importante volver a rescatar que es que en salud pues está trabajando mucho para que todos los casos de embarazos en adolescentes y niñas sean un foco de atención súper súper importante porque pues prácticamente nos están diciendo que ahí hay una situación de violencia no hay de otra o sea no puede haber una niña embarazada porque lo haya consensuado así o sea no es una situación de violencia y como tal debe ser tratada y como una urgencia también me llamó mucho la atención el comentario de Dharma que comentaba que no se aplica en algunos lugares la norma 046 para la interrupción voluntaria del embarazo y igual yo creo que la herramienta que tenemos como ya mencionaban por aquí no me acuerdo que lo mencionaba de que una herramienta importante es conocer o sea saber conocer nuestra normatividad las leyes conocer todas estas herramientas pues es como nuestra nuestra herramienta para poder enfrentar este tipo de situaciones que nos bloquean de ejercer nuestros derechos y en el caso de la norma 046 y la interrupción voluntaria del embarazo pues para que sepamos todas y todos sobre todo nosotras todas que tenemos que tenemos este derecho de poder acceder a este servicio de interrupción del embarazo en este caso por causal de violación sin importar si somos menores de 18 años hasta los 12 años de 12 años para adelante podemos nosotras llegar y decidir y solicitar la IV esto es importante que lo sepamos en el caso de menores de 12 años pues si se requeriría alguna validación por parte de padre madre tutor pero en caso de que ninguno de estos esté a nuestro favor siempre se debe tomar como para que esté las acciones a favor del adolescente que está solicitando entonces si no hay quien la respalde alguna institución puede entrar a respaldarla entonces esto también es importante que lo sepamos todas y como decía Yuri hace ratito se me hizo también súper importante ya cuando hay una chica un adolescente o una niña embarazada ya nos dice de que ya hubo un chorro de una cadena de impunidad de corrupción de errores de que no debió pasar o sea desde desde haberle ofrecido una pastilla anticoncepción de emergencia desde haberle ofrecido tal pero que lo haya sabido ella que puede tener este derecho a acceder que haya abasto en las unidades de salud o sea es una cadena de no se hizo no se hizo no se hizo no se hizo y el resultado es una niña a una adolescente embarazada entonces eso es justo lo que no queremos llegar a ese punto entonces pues ahí es donde estamos apostando para la prevención y repito creo que también es bien importante volver a repetir lo de la educación integral en sexualidad que ya también Zabata nos lo dejó súper en claro todo lo que abarca la sexualidad no nada más es relaciones sexuales no nada más es coito no nada más es erotismo la sexualidad es un es un hábito súper grande que abarca desde género hasta violencias entonces es importante que también lo tengamos todas súper claro y finalmente nada más para como comercial para decirles que los servicios que ofrece la Secretaría de Salud para la atención a las violencias que se llaman los servicios especializados de atención a la violencia siguen trabajando a una hora en pandemia pueden googlearlo pueden buscar servicios especializados de violencia de salud y pueden acceder al directorio nacional la atención es para mujeres hombres para adolescentes de allí pues allí les pueden orientar para dónde van dependiendo de la situación que están viviendo entonces sí quiero hacer mucho hincapié en eso y creo que con eso me quedo eso es lo que quería transmitirles ahorita ya para cerrar nos quedan los minutos y muchísimas gracias muchas gracias Libia y bueno pues para cerrar Cristel si nos puedes solo tenemos unos dos minutitos porque necesitamos no sé la cantidad de preguntas que tenemos entonces pues bueno te escuchamos Cristel gracias bueno más maravillada no me puedo quedar son muchos temas sin duda sí me gustaría estar muy puntual en algunas cosas sé que en muchos casos de violencia mamá papá no nos creen que no consideran la opinión de niñas niños y adolescentes importante a veces nos dicen que somos mentirosos que estamos inventando cosas cuando pasan estas hipótesis las procuradurías de protección de niñas niños y adolescentes de todos los estados e incluida la federal y aquellos estados donde tienen procuradurías municipales están obligadas a escuchar a creerles y sobre todo a representarlas esto quiere decir que si mamá no quiere denunciar en contra de mi papá porque es mi papá la procuraduría puede hacerlo de tal manera que no sigamos en un clima de impunidad y que digan o que se sientan que no las escucharon y que sobre todo pues no pasó nada ¿no? yo denuncié yo quise hablar y nadie me escuchó esto es importantísimo porque tenemos que romper de alguna forma esta cadena de violencia y cuando una niña o un adolescente se atreve a denunciar su círculo incluso más cercano es porque no solamente se les está vulnerando su derecho a la libertad sexual se les pueden estar vulnerando muchos otros derechos y eso es muy importante y este mensaje si lo pudiéramos replicar en cada una de nuestras compañeritas en las escuelas o por donde vivimos será muy valioso porque podríamos salvar una vida y me uno a lo que decía Anita el tema del desconocimiento de la ley del desconocimiento de nuestras atribuciones como servidores públicos nos llevan a comentarios como los que efectivamente tienen que pasar tantas horas para denunciar y de igual manera las procuradurías son coadyuvantes con las Fiscalías Generales de Justicia de tal manera que si algún MP dijera esto la familia pudiera acercarse a las procuradurías y nosotros apalancar la atención directa de este caso de desaparición y que se han logrado encontrar a muchas adolescentes y a muchas niñas en un tiempo muy corto después de la denuncia que es fundamental creo que esta es la diferencia de poder salvar una vida como hace ratito lo mencionaban aquí déjenme contarles brevemente una niña que tenía 11 años que tenía relaciones sexuales con su hermano era consensado por sus padres y ella pues lo justificaba diciendo que estaba enamorada cuando por alguna situación se llegó aquí le explicamos que esto era violencia le explicamos que tenía un catálogo de derechos que tenía que ser garantizado y al final como ya la interrupción del embarazo no era posible porque podría poner en peligro su vida ella decidió de verdad en toda su potencialidad el entregar a su hija a la institución esta hija que se fue en adopción esa es una alternativa más de los mecanismos de restitución de derechos y aquí fue de manera doble no solamente para el adolescente que había sido vulnerada en muchos derechos sino también para la nueva pequeña porque su mamá decía es que yo no quiero ser mamá pues tenía 11 años imagínense muy pequeña yo quiero ser adolescente yo quiero vivir las experiencias de otros adolescentes y también esto era válido y era favorable para su desarrollo en el caso particular de tal manera que la entrega voluntaria puede ser un mecanismo seguro y evitar también adopciones ilegales que esto también configuraría otro delito como la trata de personas creo que lo más valioso que les puedo compartir es que cada día nos esforzamos mucho para materializar el principio de efectividad de la convención de los derechos del niño y generar sensibilización y sociabilizar los derechos de la infancia a través de esta red de procuradurías sé como lo decía Anita hay muchas deficiencias nos faltan manos nos falta tiempo nos faltan horas para seguir trabajando en beneficio de estos niños niñas y adolescentes pero sepan que hay autoridades que nos estamos especializando y que estamos obligadas por ley a escucharlos y sobre todo a garantizar sus derechos no quisiera abarcar más tiempo porque no sé cómo vamos pero este es el mensaje que quisiera replicar en cada estado de la república hay una procuraduría hay una subprocuraduría o hay procuradurías municipales que están abiertas a escucharlas y pues para atenderlas sobre esto que dices Cristel fíjate que nos están preguntando mucho en redes si podemos rápidamente dar datos nos están preguntando dónde pueden buscar las niñas y adolescentes apoyo institucional si están siendo víctimas o si saben de algo si quieren denunciar a dónde pueden acudir como les decía son las procuradurías de protección de niñas y niños y adolescentes la autoridad especializada por la ley general de derechos de niñas y niños y adolescentes quien es la encargada en todos los estados hay un directorio por ahí que podríamos con ayuda de disciplina poder difundir somos las autoridades que podemos ser intermediarios con otros adultos que podemos coadyuvar con las fiscalías con otras instituciones con pruebas especializadas con gente especializada que pueda atender cada caso particular no es lo mismo una denuncia de un niño de 4 años a un adolescente de 16 o de 17 incluso los mecanismos para poder recabar entrevistas tienen que ser garantizados de ahí que soy una ferviente defensora que la la violencia infantil debe ser atendida de manera especializada y esto es creo que de manera muy amplia incluso tenemos convenio y nos hemos sumado a todas las estrategias nacionales en contra de la violencia y el 911 también puede ser una opción que se va a comunicar de manera directa con estas procuradurías y con otro red de instituciones incluida mujeres y salud que estamos participando de manera efectiva para atender todas estas denuncias seguridad pública fiscalías en fin para poder llegar rápidamente a atender los casos de violencia y en los casos de prevenirla bueno en algunos casos se ha podido hacer algunas estrategias para prevenir violencias mucho más grandes muchas gracias cristel creo que es muy importante que lo sepan el 911 está ya capacitado está recibiendo estas llamadas y ya se está generando un protocolo de coordinación interinstitucional justo entre todas estas instancias para poder atender de manera integral las violencias contra niños niñas y adolescentes entonces de entrada el 911 y lo que nos está diciendo Cristel bueno nos quedan unos minutos y hay muchísimas preguntas pero me gustaría ver si una de ustedes podría decirnos nos preguntan ¿qué consejo le darían a los adultos a las adultas para que aprendan a escuchar a sus hijas niñas y adolescentes? ¿qué consejo les darían? ¿quién nos quiere decir? Tabata pues sobre todo o sea diferenciar que su hijo o persona o sea infancia o adolescencia que están a su cargo no es la misma persona que usted son personas totalmente distintas y ambas merecen ser escuchadas y tomadas en cuenta entonces no se le debe de imponer estas ideas que tienen los papás sobre sus hijos o los cuidadores sobre sus personas a cargo sino que se les debe de escuchar y respetar como y y guiarlos más que imponerles cosas gracias Tabata Sara tú también querías decir algo sí adelante sí este pues bueno en primera pues aquí entra el rol de la plática intergeneracional mucho entonces en el momento en que tu hijo o hija te quiera decir oye quiero hablar contigo de esto creo que es súper importante que abras tu mente que dejes del lado como todo el ay es que a mí me educaron así a mí me educaron acá ok lo tuyo ya pasó ahora toca tu hija tu hija es lo importante ahorita ahorita es bueno conocerla conocerlo este y que busques todo el tiempo la manera en la que sea como dice Tabata guiarla y algo que considero que es muy importante guiarla no estando detrás de ti o sea guiarla no un sígueme por detrás no es mejor que la hagas caminar del lado porque en algún punto tu hija va a ser quien tenga que estar al frente entonces si la traes todo el tiempo atrás viendo como tú haces todo cuando a ella le toque estar al frente no vas a ver cómo actuar entonces mejor la caminar al lado tuyo enséñale cómo se hace cómo se actúa y eso creo que va a ser la clave Uy Sara se me puso la piel chinita con lo que dijiste o sea es que es es eso o sea no enseñarlas a pero ustedes nos tienen que enseñar a nosotros ¿no? es decir cómo tenemos que caminar ¿no? al mismo nivel porque son ustedes las generaciones que ya son feministas son las niñas feministas son las adolescentes feministas no van a ser las futuras feministas son las niñas y las adolescentes que ya son feministas y están haciendo camino con nosotros ¿no? con nosotros una última pregunta bien interesante que creo que no lo tocamos mucho pero es el tema de la de los medios de comunicación cómo cómo qué tienen que ver con este tema de la violencia contra las niñas y las adolescentes ¿alguien quiere comentar algo? Dalma ¿tú qué tienes? Sí vas Dalma Gracias es que no aquí en donde estoy no me aparece la opción de la mano abierta creo que los medios de comunicación tanto como las series las películas influyen mucho por ejemplo series de adolescentes nos enseñan mucho a romantizar por ejemplo la violencia por ejemplo esto de por ejemplo los besos robados o los abrazos hacia la fuerza o sea en las películas se ven muy bonito y todo pero pues es una violencia muy fuerte o sea digo ay perdón me desconcentré pues sigue siendo violencia ¿no? o sea el sorbeso robado por ejemplo es ay disculpen bueno sí mi punto es se normaliza mucho el acoso por ejemplo de que si te gusta una persona la tienes que seguir la tienes que convencer hasta que te diga que sí porque si no no la puedes dejar en paz y estar mandando o sea ¿sí me entienden? claro hablas del tema del consentimiento ¿no? o sea hablas del tema de cómo el consentimiento es algo que no nos han aprendido no nos han enseñado ¿no? en esta sociedad qué es lo que implica el consentimiento Tabata ¿querías decir algo más? ¿quién quería hablar? ¿no? Sara órale vas nos queda nada ya nada pero bueno vas perdón hablo rapidísimo pues bueno ahorita yo en la prueba estoy estudiando medios de comunicación me dedico a los medios de comunicación entonces dentro de esto hay una infinidad de riesgos de verdad creo que ni siquiera nos podemos llegar a imaginar cuántos riesgos hay que tú dices ay pues solo publico una foto y pongo aquí en el Starbucks sí ok con eso ya te estás exhibiendo demasiado ok ¿qué tal las personas? hay tantos riesgos pero pues también hay formas de evitarlo hay formas de cuidarse informarse nunca está de más y tomar la mayor cantidad de medidas prevenciadas nunca estará de más igual como dice de romantizar y todo eso simplemente aprender a diferenciar cuál es la diferencia bueno la diferencia entre las cosas que se dan en los medios sociales porque es para vender y las cosas que son realmente lo que pasa y ya no buenísimo ¿alguien más? y con esto cerramos Judith bueno yo creo que principalmente pues las las redes sociales influyen mucho en esta situación ¿no? una de las de mis recomendaciones o algo que puedo decir es que en caso de que por decir la niña chiquita o la pequeña de la casa si ya tiene red social porque ya están siendo como que esta generación pequeña ya está siendo muy muy ya tecnológica bueno pues que queda supervisión de los padres ¿no? en ese sentido en nuestra nuestra persona como dice esta Sara pues hay muchísimos riesgos en no exponernos tanto a como lo que estamos haciendo en donde estamos con quienes estamos cómo estamos vistiendo porque ese es uno de los principales factores que influyen para pues el ciberacoso para los problemas en en los medios entonces principalmente que estemos a supervisión de las personas o de las niñas pequeñas y en nuestra parte o ya nosotras es que estamos grandes este no exponernos de esa manera ante las redes sociales y ya oigan pues bueno ya nos llegaron las 6 de la tarde increíble ¿no? este creo que que muchas muchas chicas muchas niñas muchas adolescentes las estuvieron escuchando y creo que hay una gran motivación porque y también hay muchas maestras saben que están escuchando y maestros que nos preguntan cómo motivamos a las niñas a las adolescentes para que emprendan estas luchas desde sus escuelas y creo que la motivación pues va a estar en la medida en la que nosotros como adultos entendamos que tenemos que quitarnos este sesgo este velo del adultocentrismo ¿no? es decir no hay niñas lo suficientemente chiquitas como decía para ser feministas tenemos que entender sus posturas tenemos que escucharlas tenemos que dejar de entender que nosotros sabemos mejor por ser mayores o por tener según nosotros más experiencia ¿cómo las incentivamos? poniéndole ejemplo respaldándolas demostrándoles con hechos ¿no? que podemos estar junto a ellas y que realmente sabemos lo valiosas los inteligentes lo fuerza bueno aquí hemos tenido realmente un ejemplo con seis jóvenes que nos están diciendo tenemos esperanza tenemos gran fuerza tenemos que seguir luchando son chicas con grandes capacidades de liderazgo y es nuestra obligación es nuestra obligación la de todos nosotros como sociedad como familias que tengan espacios libres de violencia para ser quien ellas quieren ser no perdón me emocioné pues les quiero agradecer en nombre de la secretaria ejecutiva de CEPINA por esta tarde que fue súper emotiva felicitarlas por su trabajo me gustaría mucho que pudieran seguirles el trabajo de las colectivas toda su labor ha sido muy emocionante poder participar con ustedes gracias a las autoridades que tuvieron esta escucha tan abierta tan activa fue muy emocionante y bueno pues cerramos este diálogo gracias y pues sigamos sigamos impulsando las no creo que la mayor forma de poder contribuir a que la violencia se radique es apoyando a que sus voces sean escuchadas gracias y pues nos vemos en el siguiente diálogo acuérdense que van a seguir estos diálogos y pues aquí los vemos chao